Mentor 365, el secreto para aumentar tu productividad. Comenzamos. En las últimas semanas he estado trabajando con una empresa de Veracruz, de aquí de México, a nivel de coaching y de mentoría, sobre todo para mejorar sus datos, sus resultados. Y entonces hemos entrado en varias áreas en las que había posibilidades de mejorar los resultados y una de esas áreas es la propia área de producción, es una fábrica. Entonces en esa fábrica empezamos a cambiar actitudes y empezamos a cambiar la forma en que se enfocaban las cosas. La forma más básica de cambio en la gestión, que ha dado un montón de resultados, es la de que en lugar de definir las metas como metas semanales o metas quincenales o metas mensuales, que es normalmente como lo estaban definiendo, es decir, tenemos que generar tantas unidades en esta semana o tenemos que generar en este mes, tenemos que producir tantas unidades de determinado producto en esta línea, lo que cambiamos es el enfoque y definimos cuántas son las piezas que se tenían, o las piezas en este caso, que se tenían que producir en ese día. Ese pequeño cambio supuso que la mayoría de los días, prácticamente el 93-95% de los días, se estaban cumpliendo esas metas. Cuando antes no era así. El cambio que parece tan simple, que parece tan obvio de decir, ah, caray, ¿cómo es posible que con un cambio tan simple se consigan unos resultados que a lo mejor antes estaban en un 70% y ahora están en un 93%? Pues esos cambios tan simples se deben a una ley de la economía, es una ley de económicas que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice básicamente, más o menos, la voy a pisotear un poco, pues no la sé palabra por palabra, pero más o menos la ley de Parkinson dice que una tarea se va a tomar para terminarse el tiempo que tú le permitas que se tome. Básicamente. ¿Eso qué quiere decir? Así, si lo está así como muy rara, ¿no? La ley, bueno, la ley básicamente dice que si tú tienes que hacer una tarea y a esa tarea le dices, tengo una semana para hacerla, entonces esa tarea, ¿cuánto vas a tardar en hacerlo? Una semana. En cambio, si tú dices, para acabar esa tarea tengo un día, esa tarea la vas a acabar en un día. ¿Por qué? Porque si tú le das más tiempo, la tarea se va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque tu enfoque, si tú sabes, es algo a veces subconsciente, si yo sé que tengo una semana todavía para acabar esa tarea, bueno, pues me voy a tomar más tiempo para acabarla, ¿no? Eso es la ley de Parkinson. Bueno, entonces esto precisamente es lo que sucedió en esta fábrica de aquí de Veracruz, que cambiando eso, cambiando, en vez de decirles tenemos una semana para hacer mil unidades, en vez de decir eso, vamos a decir tenemos un día para hacer doscientas unidades, resulta que los resultados aumentan. La gente se concentra en esa fecha límite que es muy corta en el tiempo y entonces obtiene el resultado mucho antes. Esto nos sirve a todos los niveles. Esto nos sirve a una fábrica, le sirve a una fábrica, pero también te sirve a ti. ¿Cuántas veces no te ha pasado que cuando tú estás trabajando a tu nivel de producción normal, pero cuando se acercan las vacaciones y te falta un día para irte de vacaciones, el último día antes de irte de vacaciones, como que estás súper productivo, súper productiva, que en un día haces un montón de cosas, ¿no? Lo que normalmente te llevaría a hacer una semana, si sabes que mañana te vas de vacaciones y que si no lo acabas no te vas, lo acabas, ¿de acuerdo? Entonces eso viene también de lo mismo, viene de la ley de Parkinson y de que, claro, cuando la presión la tienes encima y dices, no, sí, sí, yo me quiero ir de vacaciones, pues entonces te vas de vacaciones, pero entonces aprietas el acelerador lo máximo posible. ¿Por qué? Porque el tiempo que te has dado a ti mismo para acabar esas tareas, en ese caso, es de un día, ¿no? Y entonces lo acabas sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta la ley de Parkinson, la tarea del día que te propongo, básicamente, y siempre recordándote que por favor te suscribas al canal, que me dejes ahora mismo un pulgar arriba, antes de terminar el vídeo, que me dejes un pulgar arriba y que de esa manera nos ayudes a tener más visibilidad, un comentario para ver si a ti también te ha pasado, déjanos en un comentario y dynos, pues a mí la ley de Parkinson, a mí me pasa siempre en esta situación. Eso también puede ser muy divertido. Compártelo aquí abajo en los comentarios y si es a través del podcast, pues vete a YouTube y suscríbete también al canal y dejen los comentarios. De verdad que eso puede ser divertido. No, pues como te decía, la tarea del día que te propongo es que empieces a ver las tareas que tienes ahora mismo en tu agenda. Esas tareas que tienes en tu agenda, a lo mejor de aquí a 15 días, de aquí a los próximos 30 días, en este mes, ¿cuáles son esas tareas que tienes pendiente y que tienes que entregar a lo mejor al final de mes? Mira todo tu calendario hasta el final de mes y qué tareas tienes que entregar a lo mejor dentro de una, dos, tres semanas. Piensa en cada una de esas tareas y piensa también si no las estás postergando, si no las estás dilatando en el tiempo, si tú sabes que esa tarea la puedes solucionar ahora, ¿por qué no lo haces? No lo haces por la ley de Parkinson, porque estás esperando que llegue el último día y entonces vamos a correr un poco. Entonces, analiza, punto uno, todas las tareas, todas las tareas que tengas en el calendario de aquí a las próximas dos, tres semanas. ¿De acuerdo? Y mira cuáles de esas tareas realmente tú ya podrías tener hechas, pero no has hecho. Entonces, segunda parte de la tarea es que para cada una de esas cosas que tienes que hacer, para cada una de esas tareas que tienes que realizar, reduzcas el tiempo de entrega. Está claro que a lo mejor esa tarea no la está esperando nadie hasta dentro de tres semanas. Acábala hoy. Aunque no necesites hacerlo, defínete para ti mismo o para ti misma, defínete hoy como fecha límite o mañana como fecha límite, un día. E intenta sacarla adelante en un día. Te va a sorprender, evidentemente tienes que hacerlo, tienes que enfocarte en decir no, no, voy a ir al calendario y le voy a cambiar la fecha límite. Y voy a terminar esa tarea antes de esta fecha, de esta nueva fecha límite. Que no te la ha impuesto nadie desde fuera, te la estás imponiendo tú. Pero vas a ver como con este pequeño experimento, tú mismo o tú misma te das cuenta de que tu productividad milagrosamente aumenta. De que lo que tú pensabas que te iba a llevar dos semanas a hacerlo, lo puedes hacer realmente en dos días también. Que la ley de Parkinson la podemos modelar, la podemos utilizar también para nuestra ventaja, siempre que pongamos fechas límite muy cortas. Y ese es el mensaje del día. Utiliza fechas límite muy cortas cuando pongas tareas en tu calendario, en tu to-do list, en tu lista de tareas que tienes que realizar. ¿Por qué? Porque eso no te va a permitir relajarte, sino que te va a tener concentrado o concentrada en solucionarla lo antes posible. Y eso va a aumentar muchísimo tu productividad y por lo tanto también tus resultados. Esto es Mentor365, todos los días del año contigo con una mentoría, con un consejo para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí, mañana, a la misma hora. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!